Pues ahora sí que primero que nada estás de estreno, Alfredo. Estamos estrenando una canción que se llama Quemando un Gallo. Contento, contento, la lanzamos el día de ayer. Casi alcanzamos las 100 mil reproducciones. Contento, contento, de arriba abajo, trabajando, visitando lugares y pues cumpliéndola a los fans. Cuéntame un poco sobre la historia de Quemando un Gallo porque ya la vimos y también es un tema controversial. Sí, como que tiene mucho humo, quién sabe por qué. Quemando un Gallo Voy a quemar pa' los pulmones relajar. Vamos a hablar con la verdad. A raíz de la legalización de la marihuana de la marihuana en California. ¿California? Sí. Pues muchos grupos empezaron a sacar temas así. Yo hace aproximadamente 6 años saqué un tema que se llama El Cierrito Bañado. Entonces pues le entramos al rollo de los corridos así también sin dejar nuestra música a los corridos y pues haciendo música más que nada. Nuestra música es polémica y nosotros hacemos lo que la gente quiere escuchar y creo que pues en estos tiempos pues está en todos lados ahorita. Te metes al Insta, te metes al YouTube y por todos lados está ese tema y pues nosotros pues ya habíamos grabado un tema así y pues ahora lo aventamos. Pues digo, cada quien, ¿no? Pues existe el alcohol, el tabaquismo que mata, pues... no tengo el dato, pero pues mucha gente. Y entonces pues tantas cosas que... es como todo, ¿no? No, pues es selección. Es una elección, es como quieras vivir la vida y pues nosotros hacemos música, que es lo importante y nosotros hablamos de muchos temas y ahora lanzamos este tema que yo creo que a la gente le va a gustar. ¿Y tú haces un favor de encontrar? Yo no opino al respecto porque es meterse... es como hablar de religión y de política, ¿no? Oye, y hay una imagen por ahí que ya causa un poco de polémica donde esta chica hace como twerking y tú le avientas unos fajos de billetes. ¿Ah, sí? ¿A poco sí? Sí. Yo no se lo avienté a ella. Dale. Le cayeron casualmente. Bueno, es que a nosotros nos dan el... nos dan el... una línea a seguir en el video y pues los directores y los productores son los que dicen bueno, pues hazle por acá, cáminele por acá. Pero bueno, este pues... dijeron, amigo, para lo que hay en este mundo eso no es nada. Hay muchos que dicen que eres medio especial y hasta dicen que eres medio sangrón. Ah, es que de sangrón no me baja. Es muy común que digan o que me digan la gente ¡Eh, yo pensé que eras bien sangrón! Yo creo que... Pues no sé, a veces me ha pasado, no sé, por la música que interpreto. No sé, no sé, desconozco, pero créeme, pues sí, sí me lo dicen. Pero honestamente la gente que me conoce sabe que soy una persona de trabajo, agradecida con mi música y con la gente que me rodea. Acabas de cumplir otro... No sé si llamarlo sueño, pero fuiste a visitar un chico a Héctor que necesita un trasplante. Claro. Siempre nos escribe la gente, obviamente hay muchos fans, hay mucha gente que quiere visitarlos y todos merecen mi respeto, pero resulta que andábamos en algún lugar de Sinaloa y todo se prestaba y claro que fuimos a dedicarle un tiempo, a dedicarle un poco de espacio a ese niño. Él, como muchas personas, como muchos niños, tienen ganas de salir adelante. Desafortunadamente están atravesando una situación como es esta enfermedad y pues nosotros sí podemos regalarles un ratito de alegría. Vamos y lo hacemos de todo corazón. Saludos para Héctorín, que ya nos hicimos amigos y creo que, primero Dios, lo repito, con las oraciones de toda la gente porque sabemos mucha gente de gran corazón en México, pienso que va a salir adelante. Tengo hijos y obviamente tengo amigos, todos queremos estar bien, pero cuando estas situaciones pasan pues yo creo que como que sí te doblas, te haces valorar más lo que tienes, la salud principalmente, el bien de la gente que amas, que te ama. Entonces hay que aportar lo que uno pueda cariño, amor y pues si hay una ayuda que alguien la pueda dar, la podamos dar, pues hay que hacerla.